Cuéntame, ¿cómo te dará? Porque a pesar de tanto tiempo Sigo igual Porque ni el viento y la distancia Ni esta vida que se da Dime por qué aún te pienso al despertar Cuéntame, ¿qué pasará? Con el amor que llevo adentro morirá Pues sin tu amor y sin tus besos Sin tu risa y tu mirar Todo lo que en mí yo siento no es igual Cuéntame, cuéntame Que nuestro amor será eterno Pues junto a ti conoce al cielo Cuéntame, cuéntame Que no hay nadie en el universo Que como yo robé tu aliento Cuéntame Que no hay nadie en el universo Que no hay nadie en el universo Cuéntame, cuéntame Cuéntame, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Con el amor que llevo adentro morirá Cuéntame, cuéntame, cuéntame Pues sin tu amor y sin tus besos Sin tu risa y tu mirar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Gracias por ver el video